... Barcelonautas visita uno de los destinos más curiosos de Israel. Estamos en el Mar Muerto, que de muerto no tiene nada... ...que está lleno de sales y de minerales que hacen de este lugar del mundo... ...uno de los destinos a los que vienen muchos turistas y viajeros... ...para hacerse baños de sal, baños de salud y de belleza. Es además el Mar Muerto uno de los destinos, como decíamos, más curiosos... ...porque estamos a más de 400 metros por debajo del nivel del mar... ...y es además un destino que histórica y culturalmente es muy interesante... ...con ese desierto de Judea y esa gran construcción de Masada... ...tan importante para la historia del pueblo judaico. Por todo eso y por mucho más, Barcelonautas se encuentran en estos momentos... ...prácticamente flotando. Pues aquí estamos en el Mar Muerto, concretamente en la orilla... ...con Miriam Kados, que es nuestra guía. Miriam, quiero que me expliques por qué el Mar Muerto es un destino turístico... ...pues muy solicitado, al que viene muchísima gente. Es verdad, como has visto aquí, tenemos solamente a muchos israelí... ...que vienen aquí porque estamos de fin de semana, vienen a pasar un momento aquí... ...también muchos extranjeros, muchos rusos. El Mar Muerto es una destinación muy importante en términos medicinal... ...en términos medicinal, gente viene de aquí, del mundo entero para curarse... ...de enfermedades especialmente de cosas de piel, problemas de piel... ...psoriasis o eczema, cualquier que sea... ...y vienen aquí a pasar una semana entera por los tratamientos del Mar Muerto... ...del sal, de los minerales que tenemos en el mar... ...y está llamado el Mar Muerto, porque no hay pescado, no puede vivir pescado aquí... ...porque tenemos 27% de sal, que es demasiado, lleno de minerales. Más de 20 minerales están aquí en el mar y la gente viene de todo el mundo a pasear... ...y también a hacer tratamiento en el mar y también con el barro. El barro del Mar Muerto está muy conocido, este barro negro, muy conocido así del Mar Muerto... ...que vienen por razones medicinales, pero también para Enjoy Life, para pasear un momentito... ...que es muy especial, estamos en la parte más baja del mundo, 423 metros bajo el nivel del mar... ...o sea que estamos en la parte más baja. Otra cosa que es muy interesante de saber es que el sol aquí es muy agradable, no es un sol peligroso. Vienen aquí, el psoriasis puede ser curado no solamente por los minerales del mar... ...pero también por el sol que está muy, vamos a decir, muy bajo, los UV no llegan y no son peligrosos... ...para la piel, o sea que hay dos acciones que se hacen solamente aquí en esta parte del mundo... ...y por eso la gente llega. Llegan también gente para pasear porque estamos en el desierto de Judea... ...o sea la gente le encanta pasear aquí, tenemos sitios arqueológicos, históricos... ...tenemos oasis también, en Gedi es una oasis con cascadas de agua, agua fresca, agua pura... ...que viene de Jerusalén, o sea tienes un one stop shop, vamos a decir, cuando estamos aquí en el Mar Muerto. Bueno, es un destino al que como tú muy bien decías, viene gente de fin de semana, algunos vienen a pasar una semana... ...estamos muy cerquita de ese aeropuerto internacional de Tel Aviv que cogiendo un coche en dos horas nos colocamos aquí... ...y hasta llegar aquí hemos pasado por un desierto impresionante con unas vistas y unas fotografías... ...que hemos hecho espectaculares y resulta que llegamos aquí, que esto no es ni un pueblo siquiera... ...son varios hoteles colocados aquí en medio de la nada en el Mar Muerto y es un destino vacacional de playa de primera. Ahora, tienes varios tipos de playa y varios tipos de hoteles también, hemos visto ayer el oasis de en Gedi... ...como lo he dicho que es un kibbutz, uno puede decidir pasar la noche en el kibbutz que también hace hotel... ...que es un hotel, un hotel de lujo, un hotel muy lindo o tomar algo mucho más simple con los beduinos que están aquí... ...o estar aquí en En Boqueque, En Boqueque es una resort que es más en la parte sur del Mar Muerto donde estamos ahora... ...y tienes hoteles de todo tipo aquí en el Mar Muerto, o sea que se puede... ...está abierto a todas las bolsas si lo puedo decir aquí, así, aquí cuando uno viene al Mar Muerto. Ahora, hablaste de Tel Aviv, es verdad que Tel Aviv, el aeropuerto internacional de Israel es el aeropuerto Ben Gurion... ...que está en Tel Aviv, cerca de Tel Aviv y en dos horas de Tel Aviv, dos horas y cuarto, algo así... ...ya llegas aquí al Mar Muerto, dentro de un año tendremos otro aeropuerto... ...de Elat, se llama Ufdat, tendrá el nombre de Ilan Ramón, el aeropuerto de Ilan Ramón, en el nombre de Ilan Ramón... ...nuestro primero aeronáutico, ¿cómo se dice? aeronáutico... ...y estará abierto dentro de un año, o sea que de Elat podrán llegar aquí también dentro de dos horas... ...o sea que estamos en el centro de la vida, vamos a decir, de la vida buena... ...otro tipo de vida aquí en Israel, de Tel Aviv o viniendo del sur de Elat. No es raro que lleve yo este albornoz, lo lleva muchísima gente que viene aquí como un destino de spa también... ...pasear por esta orilla y aprovechar toda la riqueza de este agua, de este agua que es mucho más densa... ...eso también es una de las atracciones a las que viene la gente joven para flotar sobre el agua. Seguramente, y así la gente se siente muy cómoda pasearse así con este toque blanco que tienes... ...no es que todo el mundo esté enfermo, pero uno se pasea, uno pasa de un hotel al otro... ...y como has dicho, si entran en el agua y flotan, es una experiencia única... ...que solamente aquí podrán hacerlo flotar, porque el sal, los minerales son más pesados que el agua... ...o sea que el cuerpo flota y lo mejor es tomar una foto con un periódico, así sabes... ...cuando uno entra en el agua, súper simpático y hay que venir aquí para experimentar esa cosa única. Es también un destino de compras, de compras de productos, de cosméticas... ...y es que nosotros nos vamos de shopping aquí en este destino tan curioso de Israel como es el Mar Muerto. Miriam, ¿qué tiene el Mar Muerto para el mundo de la cosmética? Es tan interesante, vienen muchos turistas a este rincón del mundo a comprar cosmética. Es verdad, estamos aquí bajo el nivel del mar 423, bajo el nivel del mar, la parte la más baja del mundo... ...y el Mar Muerto, como lo has dicho, es un Mar Muerto porque no hay vida, no hay pescados... ...es el Mar de Sal, mucha sal, pero muchos minerales especialmente. Tenemos sodio, tenemos iod, tenemos magnesio, fosfates, potasio... ...es un mar muy, muy rico y por eso aquí llegan gente del mundo entero. Pero tenemos millones y millones de turistas cada año, turismo medical que vienen a curarse de psoriasis... ...y también de eczema, que se puede curar aquí no solamente porque estamos muy bajo del nivel del mar... ...pero también por el sol, como están tan debajo, los rayos del sol son muy dulces y no hacen daño a la piel. Y por eso, estas dos cosas, la gente vive el mundo entero. Estamos aquí en el almacén, en la planta, la industria de los productos del Mar Muerto... ...y como ves, hay gente de todo el mundo que viene así a hacer compras, mucho más barato de comprarlo aquí directamente... ...donde todo se hace. Estamos en Ajava, que es esta tienda que vende todos estos productos del Mar Muerto con Roxana... ...que atiendes a muchísimos turistas españoles, por supuesto. De todas partes del mundo, bueno, especialmente también españoles. Yo hago la traducción, les explico más o menos todos los productos que nosotros tenemos aquí... ...que son productos naturales, así que, bueno, bienvenidos. Vamos a explicar, en el año 88 tengo entendido que vuestra empresa, Ajava, encontró algo en el agua del Mar Muerto... ...y de ahí nació una nueva línea de cosmética, ¿verdad? Sí, se llama Osmotor, que es la patente de aquí, de nuestro negocio. Este negocio es de 25, 26 años que funciona, especial para todo tipo de piel. Muchísima gente que viene aquí a curarse psoriasis, especialmente todo lo que es alergias especiales... ...por todos los minerales que tiene el Mar Muerto, que es especial también para los huesos. Tenemos un líquido de sal, que es especial para dolores musculares, al relajar el músculo, que arma el dolor muscular. Y después todo tipo de productos, lo que es crema de la cara, lo que es serumim, hidratante, reafirmante... ...la máscara de barro, que es especial para limpiar, para purificar la piel, para acné... ...tenemos muchísimos productos geniales, y lo importante es que son todos naturales. Y sobre todo con ese componente que solo se encuentra aquí, ¿no? Exacto, solamente aquí, así que bueno, los espero. Bienvenidos. Bueno, uno de los puntos turísticos más importantes aquí en la zona del Mar Muerto... ...es una visita cultural, histórica y un poco impresionante. Seguro, bueno, Masada es muy impresionante, y no se puede venir al Mar Muerto sin visitar este lugar, este sitio... ...que es patrimonio de la humanidad, y cuando uno visita puede entender todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de un fragmento de historia muy importante, la época romana. Muchas capas aquí en Israel, muchas capas de historia, pero dos capas principales, la capa Herodiana, el grande Herodes que va a construir aquí... ...sus palacios, su fortaleza, y el primer siglo después de Jesús, cuando los rebeldes judíos ya quitan a Jerusalén... ...que está a fuego y a sangre totalmente destrozada, y no tiene otro lugar donde ir y a escapar... ...sino estar aquí en la fortaleza. Dos épocas, dos periodos, vamos a decir, dos pedazos de historia que hablamos de la época romana... ...y a alguien que le interesa la historia, la arqueología no puede pasar al Mar Muerto sin pasar por Masada. También es un sitio muy impresionante, esas piedras que están aquí, lo que encontraron, los que excavaron aquí en Masada... ...algo realmente, un pedazo de historia impresionante aquí en Masada. Hemos de explicar también que es un lugar donde hace muchísimo calor, estamos muy alto porque estamos, aunque no lo parezca... ...encima de una gran montaña plana donde construyó Herodes esta fortaleza, pero lo cierto es que subir hasta aquí lleva un rato. Ahora es verdad, es plano, por eso él escogió como siendo su fortaleza y arreglando sus palacios, sí, se puede aquí llegar... ...o se puede llegar a partir de las 8 de la mañana, se puede llegar con teleférico, que es la parte fácil... ...o venir muy temprano cuando el amanecer y subir la montaña de dos partes, o la parte hueste... ...donde hay la rampa romana y subir verdaderamente la rampa romana y ver pedazos de madera de hace 2.000 años todavía aquí... ...subiendo esta parte solamente 20 minutos y si subimos de la parte hueste, de la parte del Mar Muerto... ...algo como una hora y media, dos horas para subir la montaña de Masada... ...lo mejor es de hacerlo, como yo he dicho, el amanecer realmente y así ver el sol que se sube del Mar Muerto... ...una view impresionante realmente aquí. Es cierto que las vistas son espectaculares, muchos turistas vienen aquí, vienen turistas de todo el mundo... ...judíos o no judíos y también mucho turismo nacional, porque sé que para vosotros, para el pueblo de Israel... ...este es un punto como que os toca mucho el corazón. Masada es uno de los sitios más visitados en Israel, millones de visitantes vienen aquí cada año... ...y también visitantes israelí, para los cuales el Masada es realmente en el corazón de la nación... ...porque Masada está asociado con una historia muy importante, las historias de los rebeldes... ...que no quieren darse a los romanos y que prefieren morir antes que ser esclavos... ...vendidos esclavos en el mercado de Roma. Nos recordamos que Titus, él es el que destruyó Jerusalén, llevándose todo el tesoro del templo... ...y llevando ahí a Roma esclavos romanos y ellos, los que están aquí, los rebeldes que están aquí... ...ellos no quieren este destino y prefieren morir que darse a los romanos. Y por eso el Masada tiene una importancia fatal, muy importante en, vamos a decir, en la identidad... ...vamos a decir, nacional del país y por eso está muy visitado por los israelíes... ...pero también como tú lo has visto, muchos turistas de todo el mundo están aquí... ...apreciando estas vistas únicas del Mar Muerto, el Mar Muerto que tiene todos los colores... ...porque muchos minerales están ahí y apreciando también andando al mar... ...porque como he dicho, Mar Muerto, uno se baña, uno viene a curar sus problemas de piel... ...y solamente just enjoy life. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!